Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. Tras el retiro del proyecto de modernización fiscal a causa de un rechazo generalizado, la atención del país está centrada en el tipo de ajustes que hará el gobierno para obtener los recursos que necesita el Estado a fin de mantener activa la economía nacional y poder cumplir con sus promesas. Diversos sectores han planteado la necesidad de que esos ajustes estén dirigidos, en primer término, a recortes en la nómina pública y en gastos superfluos, como un ejemplo de austeridad ante la población. Pero es claro que aún con el denominado Programa de Fusiones de Instituciones Públicas, que hasta el momento no ha pasado de ser un enunciado, no es posible alcanzar el volumen de recursos que el gobierno necesita para su programa de obras públicas y cumplir con los compromisos de la deuda externa. Aún economistas y sectores que se opusieron firmemente al proyecto de reforma fiscal han advertido la necesidad de que el gobierno se agencie mayores recursos por diferentes vías para la sostenibilidad de la economía nacional y evitar el grave riesgo de que el país caiga en insolvencia o default. Lo que se ha planteado con insistencia es que pueda reducir el cuantioso volumen de evasión y elusión en el ITEVIS y el pago de impuestos que contribuyentes dejan de hacer por fallas en la estructura burocrática impositiva. Además, valorar las exenciones concedidas a diversos sectores y la posibilidad de reducirlas. Es conveniente que ese proceso se cumpla en el corto plazo pero que sea el resultado de un bien ponderado examen de despeje, dudas también y sobresaltos y que no se incurra en un fiasco como aconteció con el proyecto que tuvieron que retirar.